El exdirigente estatal panista Jorge Rubén Nordhausen González acusó a la actual dirigente Yolanda Valladares Valle de haber traicionado al PAN en Campeche, de haber traicionado a su candidato a la gubernatura Jorge Rosiñol y hasta de vender las diputaciones plurinominales. A través de su cuenta de Facebook, el también exsenador y diputado federal panista responsabilizó a Valladares Valle de trabajar a favor de candidaturas del PRI. En los últimos cuatro días, Nordhausen González ha utilizado las redes sociales para hacer patente su inconformidad por los resultados de la jornada electoral del 7 de junio. Acusa de traición a Valladares Valle y de trabajar a favor del Partido Revolucionario Institucional. Asimismo, acusa a la jefa Ayola de vender las diputaciones plurinominales del 1 al 6 en 200 mil pesos cada una. Además de acusar al presidente nacional del PAN Gustavo Madero y el coordinador de la bancada panista en el Congreso de la Unión, Ricardo Anaya Cortés, de solaparla. En otra publicación, Nordhausen González pidió a los mismos que acusó de callar las irregularidades de Valladares Valle de destituirla de inmediato, al igual que dijo que son diversas las violaciones que han cometido a los estatutos del partido por parte de las chicas super pluris, como él llama a Rosario de Fátima Gamboa Castillo, María Asunción Caballero May, Diana Adolfina Rubio, Iliana Janet Herrera Pérez, Wendy Fabiola Casanova Mendoza y Socorro del Carmen Gamboa Vela. De la misma forma, avisó que el jueves 25 de junio a las 13 horas, dará una conferencia de prensa para denunciar hechos graves como actas fraudulentas de sesiones, secuestro de firmas de miembros del Comité Directivo Estatal, entre otras. Y para rematar, la acusó a Valladares Valle de amenazarlo con su expulsión, por lo que mencionó que se defenderá ante estas patadas de ahogado. Telemar Noticias 185 8 8 … 8